Buenos días, buenas tardes a todos a este webinar. Liberemos a los defensores del agua de Santa Marta, protejamos el acuerdo de paz en El Salvador. Gracias por acompañarnos. Este evento se hará principalmente en inglés. Tenemos interpretación simultánea. Quiero dar las gracias a nuestros intérpretes, Michael y Daniel. Son los mejores para quienes necesitan interpretación. En la parte inferior de su pantalla hay un ícono del mundo que dice interpretación. Por favor, haga clic en el idioma que desea escuchar y tenga en cuenta que puede silenciar el audio original. Creo que eso es todo para la logística. Bueno, gracias. Voy a empezar. Gracias por unirse a nosotros. Tenemos a mucha gente por Zoom y también por Facebook Live en la página de Facebook de la Iglesia Unida de Canadá y de Mining Watch Canadá. Contenta de ver tanta gente aquí. Este evento es el resultado del exenso colectivo de los aliados internacionales contra la minería en El Salvador y de muchas organizaciones a las que agradecemos su apoyo y cuyos nombres aparecen en la diapositiva, en la pantalla. Todos los que nos apoyaron ahorita lo van a ver en la pantalla. Así que los agradezco mucho. Vamos a ver si llega la diapositiva. Tenemos 16 organizaciones en Canadá, Estados Unidos, Australia y en El Salvador que están apoyando, respaldando este evento. Ahí lo ven. Muchas gracias. Gracias a todas estas organizaciones que nos están apoyando. Les dejo leer cuáles son esas organizaciones. También, bueno, me presento. Soy Laura Ábalos. Trabajo para el Fondo de Justicia Social de la PSAC, Alianza de Servicios Públicos de Canadá, uno de los más grandes sindicatos del sector público en Canadá. Estamos en alerta de... Y presionando al gobierno para tener mejores condiciones. Estamos en alerta de huelga en este momento. También fui fundadora y presidenta de la Asociación Salvadoreña Canadiense de Ottawa y la región de la capital nacional, Ascor Khan, y seré la maduradora de la sesión de hoy. Antes de comenzar, quiero reconocer que estamos en tierra indígena. Y les invito a todos a reconocer el territorio donde quiera que se encuentren. Reconozco con gratitud que vivo y trabajo en las hermosas tierras del territorio no cedido y no entregado de la nación algonquina Anishinaabe, también conocida como Ottawa. Gracias. Y les invitamos a poner en el chat en qué tierras se encuentran ustedes, qué tierras indígenas, y reconocer estas tierras y estos pueblos que nos han acogido. Bueno, me gustaría presentar a Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, una coalición de organizaciones de Australia, Europa, Estados Unidos y Canadá, en muchas partes del mundo, que apoya la demanda del pueblo salvadoreño de soberanía, derecho al agua y comunidades saludables, y que coordina su trabajo con la Mesa Nacional contra la Minería Metálica en El Salvador y con las comunidades directamente afectadas por los proyectos mineros. Y juntos les traemos el panel, el webinar de hoy, que tiene como título, Liberemos a los defensores del agua de Santa Marta, protejamos el acuerdo de paz en El Salvador. Hoy, bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos demandando la libertad de estos defensores del agua? Bueno, hoy será una oportunidad para escuchar a tres defensores del agua y de los derechos humanos hablar sobre los cinco de Santa Marta y cómo su historia está conectada a la lucha más amplia del pueblo salvadoreño por la paz y el agua. Aprenderán cómo convertirse en aliado para defender el acuerdo de paz salvadoreño y proteger el agua de la nación. En marzo de 2017, El Salvador se convirtió en el primer país en prohibir la minería a cielo abierto. Una gran victoria en una historia de David contra Goliat. Me acuerdo todavía cuando oímos esa noticia. Estaba en el Consejo Canadiense de Cooperación Internacional y muchos de nosotros que estábamos involucrados en el Grupo de Apoyo para las Américas estábamos siguiendo este caso y estamos tan contentos. Esta prohibición fue la culminación de más de una década de lucha del pueblo salvadoreño para proteger su pequeño país y su preciada agua del ataque de las empresas mineras mundiales. Y hoy, esta prohibición está amenazada. Las comunidades están organizando una vez más tras enterarse de que el gobierno actual quiere reanudar la minería en el país. Cinco defensores de los derechos humanos y del agua que desempeñaron un papel clave en la histórica prohibición de la minería de metales de 2017 fueron detenidos el 11 de enero de 2023. Estas detenciones arbitrarias son profundamente preocupantes. Me acuerdo cuando recibí la noticia a las cinco de la mañana aquí y estamos realmente muy preocupados al oír esta noticia ya que violan tanto el Acuerdo de Paz de El Salvador reconocido internacionalmente como la Ley de Reconciliación Nacional ambos firmados en 1992. Y los cinco defensores del agua fueron combatientes del FMLN durante la Guerra Civil de El Salvador de 1980 al 92. Sin pruebas creíbles, se les acusa de asesinato, privación ilegal de libertadización ilícita, presuntos delitos que tuvieron lugar hace 33 años en el contexto de la Guerra Civil. Los protectores del agua de El Salvador afirman que estas detenciones obedecen a motivos políticos y son una estrategia para desmovilizar la fuerte oposición comunitaria a la minería en este momento crítico. Así que es por esto que hemos preparado esta mesa redonda de hoy y una de las organizaciones preparó un video para ayudarnos a entender el contexto, qué ocurrió el 11 de enero. Entonces estoy muy contento que COCODA, comunidades, compañeras para el desarrollo alternativo, preparó este video y pido a mis colegas de compartir su pantalla para que podamos visionar, ver este video y prepararnos para el panel de esta tarde. El 11 de enero de 2023, a las 2 de la mañana, la Policía de El Salvador sitió las casas de 5 hombres de la comunidad rural de Santa Marta de El Salvador. Todos esos hombres eran líderes comunitarios, de los cuales dos de ellos, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, eran los líderes de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social, ADES, la Organización Comunitaria Local de Desarrollo. Se regó la palabra rápido por la comunidad y docenas de miembros de la comunidad rodearon a la policía y demandaron una explicación. Se les dijo que estos hombres eran arrestados por el asesinato de una mujer de Santa Marta en los años 80, durante la guerra civil salvadoreña. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Serán asesinos llevados a la justicia después de 34 años? Nuestros compañeros, durante el conflicto armado, participaron activamente, ¿verdad?, como miles de salvadoreños, los cuales, pues, contribuyeron en ese momento a todo ese esfuerzo de lucha revolucionaria de este pueblo salvadoreño. Luego, pues, ya cuando se firman los acuerdos de paz, entran a formar parte de lo que es la sociedad civil organizada, ¿verdad? Todo lo que Santa Marta es hasta hoy se ha debido gracias a ese soporte, ¿verdad?, y a ese apoyo significativo de nuestro compañero Antonio, de nuestro compañero Saúl, de los otros tres compañeros y de otros tantos líderes comunitarios que le han apostado a lo que ahora es Santa Marta. En 2009, estos cinco hombres fueron honorados internacionalmente como defensores de agua por su trabajo en la creación de la Mesa Redonda Nacional sobre la minería de metal y fueron instrumento en el 2017 de hacer de El Salvador el primer país en el mundo en prohibir la minería de metal. Estos hombres han trabajado incansablemente para la protección de la tierra y el agua alrededor de sus comunidades rurales, que llevó al voto en la Asamblea Nacional de El Salvador, donde se prohibió la minería de metales. El Salvador se hizo así, el primer país en el mundo para que protege sus ríos de esta manera. ¿Por qué fueron estos hombres arrestados? ¿Cometieron estos hombres crímenes? No hay evidencia de que estos hombres tengan algo que ver con el crimen del que se les acusa. Todo el caso del gobierno está basado en un, alguien dijo, después de 30, 34 años, el acusarlos de tal crimen sin evidencia sustancial es sospechoso, especialmente cuando hay docenas de presuntos crímenes de guerra, incluyendo algunos en Santa Marta que el gobierno ha ignorado. Como el masacre del río Lempa en los años 80, cuando cientos de civiles, sobre todo mujeres, niños y personas de la tercera edad, tuvieron que huir a Honduras. Aún cuando estos hombres se hayan visto involucrados en violencia durante la guerra, los acuerdos de paz de 1992 y la resultante amnistía deberían de protegerlos de ser arrestados. Todo el punto de la amnistía fue proteger a los participantes de la guerra civil de futuras acciones de parte del gobierno. El arresto de esos hombres es una peligrosa grieta a los 34 años de precedente. Es por esto que este caso es tan serio. Es una peligrosa grieta a los 34 años de presidente. ¿Por qué el gobierno acusaría y arrestaría a estos hombres ahora? En el 2021, el actual gobierno creó el Consejo de Energía, Hidrocarburos y Minas y también aprobó una nueva legislación. Y esto es muy sospechoso, sobre todo en un país que ha prohibido la minería a nivel nacional. Se teme que el gobierno quiere volver a la minería y de nuevo permitir a las empresas mineras de China y de otros países el acceso a las regiones montañosas que rodean Santa Marta. Este Estado y especialmente la Fiscalía General de la República quiere intimidar a una comunidad histórica que ha luchado por sus legítimos derechos, que quieren también apagar todo este esfuerzo de lucha que se ha traído en el departamento de Cabañas por la defensa del agua, por la defensa de los derechos humanos en su conjunto, pero específicamente por esta lucha que hemos liberado en Cabañas y en El Salvador contra la explotación minera. ¿Por qué deben importarme estos arrestos? ¿Qué podemos hacer? Levantar la voz ahora mismo es vital si esperamos evitar descender dentro de ese tipo de oscuridad. ¿Qué podemos hacer? El gobierno ha llamado a mantener esa solidaridad ya que en el pasado también durante los años difíciles vividos en este país hubo mucha solidaridad de pueblos, de iglesias, de comunidades, de personas, puesto que el proceso ya lleva tres meses y parece ser que este proceso va para largo. Y pues hoy es el momento también de continuar esa solidaridad porque solamente así podemos vencer a estas atrocidades que los estados cometen contra compañeros que pues el único delito es luchar y querer alcanzar mejores condiciones de vida. ¡Gracias! 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 de santa marta tenemos tres panelistas muy especiales los invito a hablar cada uno por diez minutos 10 a 15 minutos hay una ventanita una cajita de preguntas y respuestas donde pueden poner sus preguntas se llama cuya y vamos a responder a esas preguntas al final para mí es un verdadero placer presentar a nuestra primera invitada una de mis heroínas de la vida real vidalina morales ella es el miembro de la junta directiva de la asociación de desarrollo económico y social de santa marta también conocida como ades y ha sido la portavoz de muchas cuestiones muy importantes en la lucha de su pueblo desde su fundación adesa fomentado el desarrollo comunitario y la reivindicación de los derechos humanos en cabañas el salvador y ha acompañado a organizaciones comunitarias en diferentes departamentos mujeres pequeños agricultores jóvenes y los más vulnerables de santa marta y las comunidades aledañas se han beneficiado del trabajo de ades en derechos humanos agricultura sostenible gestión de recursos hídricos educación salud organización comunitaria y participación popular a lo largo de los de sus 30 años de historia de trabajo de medio ambiente y derechos humanos entonces es un placer para mí acoger a delina mi conversación con ella será en español por favor utilice la interpretación si es necesario le comentaba a las personas que eres para mí una héroe de la vida real de la lucha del pueblo sanadoreño y es un honor realmente tenerla usted con nosotros hoy me gustaría empezar con dos preguntas para para usted y ya vimos en el vídeo un poco lo del contexto pero quisiera que nos que nos pudiera contar un poco más sobre esa lucha histórica para defender el agua en el salvador y si nos pudiera contar quiénes son los cinco compañeros conocidos como los santa marta cinco como individuos y el papel que han jugado el papel tan importante para esa lucha histórica la de la prohibición minera en el dos mil diecisiete y y este bueno le hago la otra pregunta de una sola vez y qué tiene que ver el arresto de esos compañeros en el procesamiento con ese retroceso que estamos viendo en el salvador por la protección del agua bueno primeramente muchísimas gracias por la invitación y saludos especiales a todos a todas las que y los que están conectados en a través de estas redes que nos permiten juntarnos y poder dialogar sobre estos grandes temas verdad que aquejan profundamente a nuestras comunidades a nuestras organizaciones y decirlo claramente también que son muchos y muchas las que están aquí dentro de este panel dentro de este conversatorio las personas que nos han conocido de cerca desde muchos años no somos para nada desconocidos verdad de lo que ha sido la historia de lucha de resistencia de alcanzar mejores condiciones de vida aquí hay algunos que han nacido quizás con nosotros hace treinta años sonar nombres pero bueno me voy a me lo voy a a detener conmigo misma pero sé que hay muchos eh que están junto a nosotros acá que nos están acompañando grandemente y estos esfuerzos y este y esta lucha pues se debe a todo eso verdad toda esa articulación a toda esa solidaridad que eh que se que hemos tenido que hemos apreciado que hemos abrazado desde hace muchos años desde treinta años cuarenta cuarenta años que tiene la comunidad Santa Marta una comunidad histórica verdad una comunidad que ha luchado activamente desde su refundación o desde el momento en que en que resurge de las cenizas en esos años difíciles difíciles del conflicto armado en mil novecientos ochenta y siete esta comunidad pues se ha propuesto alcanzar condiciones de vida dignas para poder vivir y para poder eh salir adelante con todas las dificultades enfrentando momentos difíciles y creo que eso hemos sido un ir y venir en esta historia un ir y venir y aportar significativamente en momentos en que la historia lo ha demandado verdad para nadie es un secreto que nuestro país El Salvador vivió durante largos doce años un conflicto armado y que muchos muchas y especialmente de la comunidad Santa Marta se vieron pues obligados a participar activamente dentro de lo que fue esa 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 ese momento que la historia demandaba y nuestros compañeros como Antonio como Rafael como Alejandro eh Antonio el otro compañero y los tres líderes comunitarios también participaron activamente yo creo que eso no 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 lo no lo ocultamos porque fue el momento de la historia que demandó que obligó prácticamente a a con contribuir desde las posibilidades de cada salvadoreño y salvadoreña a incorporarse a ese momento difícil del conflicto armado pasaron esos doce años ¿Verdad? De lucha armada digamos y El Salvador enfrenta otro nuevo momento a partir del mil novecientos noventa y dos como ya bien se conocía en lo que se presentaba a a anteriormente se entra a vivir un momento digamos de una relativa paz porque pues hay que decirlo con toda franqueza nunca nunca en El Salvador hemos vivido en una plena y una absoluta paz siempre hemos ido luchando luchando y luchando por alcanzar esa paz y ha sido tan difícil que si para nosotros se nos ha convertido en una utopía alcanzar la paz pero hemos ido caminando tras de ella para alcanzarla pero quiero decir pues que todos esos momentos eh ya de de una relativa paz pues eh las comunidades en El Salvador de alguna forma se organizaron o nos organizamos para enfrentar ese nuevo momento y ese fue el claro ejemplo de la comunidad Santa Marta de nuestra organización que justamente ha de surge eh un año después de los acuerdos de paz mil novecientos noventa y tres los acuerdos de paz acá en El Salvador se firman en mil veintidós pero ha de surge en la comunidad Santa Marta ¿verdad? en todo lo que pues ha sido también ese recorrido histórico desde mil novecientos ochenta y siete que se refunda o que o que surge en la comunidad hasta el día de hoy eh hemos realizado ¿verdad? eh acciones o proyectos de pequeño de corto mediano y largo plazo en esta comunidad a tal grado que eh Hades ha acompañado procesos procesos educativos procesos formativos esos comunicacionales junto con nosotros con nuestra organización surge también este proyecto alternativo de comunicación que es la Radio Victoria porque creímos en ese momento que pues todo lo toda la fuerza negativa era contra Santa Marta era un ataque directo digamos desde las mismas desde los mismos gobiernos desde la quienes nos gobernaban local y nacionalmente un ataque terrible para Santa Marta la organización fue fuerte que logró pues mantenerse y con con esa misma organización eh gestionar a través de a de verdad todo lo que es el desarrollo que ahora la comunidad ha alcanzado en medio de toda esta lucha digamos ha ido conjuntamente entre Santa Marta y Alex también este nos encontramos ¿verdad? con esta eh legítima lucha que es eh la defensa de nuestros territorios la lucha contra la explotación minera aquí pues es una lucha que la empezamos desde las comunidades de San Isidro eh desde las comunidades de de Victoria en Santa Marta como una comunidad organizada desde los departamentos de Chalatenango, Cabañas, dos departamentos que con su fuerza organizativa hicieron un nivel de incidencia a nivel nacional y se pudo articular eh un esfuerzo más grande digamos a nivel nacional que permitió que juntos lográramos pues incidir en tomadores de decisiones y estoy hablando estoy refiriéndome a la asamblea legislativa para alcanzar esta ley también en momentos difíciles ¿verdad? nos tocó también que buscar ese apoyo solidario para enfrentar esta lucha contra la explotación minera y en en ese momento eh nos acompañan desde quizás muy antes del dos mil nueve pero el dos mil nueve como que fue un punto de partida para el acompañamiento más que no que nos que ha sido parte pues de los aliados internacionales los aliados internacionales han jugado un rol sumamente importante en todo este acompañamiento de de la lucha organizada contra el extractivismo minero en El Salvador y es así que hemos podido vencer eh digamos esta demanda que se interpuso a El Salvador ¿verdad? de parte de las empresas mineras Pacific Rim Oceanagol sin ese apoyo digamos sin ese sin esa fuerza organizativa comunitaria de las organizaciones sociales en el país como la mesa nacional frente a la minería como la UCA como la iglesia católica entre otras y esa fuerza de que que se que se fortaleció a nivel de de los países eh a nivel de eh Estados Unidos Canadá y Australia no hubiese sido posible vencer a esta empresa minera en este tribunal internacional digamos que esos son como los grandes logros que esta lucha antiminera nos ha permitido pues visibilizar eh y abrazar ¿verdad? con esta fuerza organizativa que hemos venido trayendo en pleno siglo en pleno año dos mil eh veintitrés pero quiero bueno antes también se sabía ¿verdad? en El Salvador que ya habían indicios de querer explotar la minería y lo estábamos haciendo ver con frecuencia en en el país a través de conferencias de prensa a través de comunicados nuestra grave preocupación nuestra gran preocupación por los indicios que se venían percibiendo ya de cara a la reapertura de la minería metálica y para sorpresa nuestra bueno cabañas ha sido uno de los apartamentos y a pesar de tener esta ley de prohibición de la minería el tema desde nuestra organización desde nuestra misma organización comunitaria la lo lo hemos venido eh hablando dialogando con las comunidades pero y y el tema ha permanecido en la mente de la de la de la gente en cabaña entra el dos mil veintitrés y justamente cuando iniciábamos ya a trabajar o a reacomodarnos en nuestros trabajos digamos eh rutinarios en las organizaciones se da esta esta tremenda sorpresa para nosotros fue es un momento muy difícil el que estamos eh eh viviendo puesto que el delito de nuestros compañeros ha sido es luchar por alcanzar mejores condiciones de vida por enfrentarse a poderes corporativos como las empresas transnacionales y en el libro que nuestros amigos de del IPS han han escrito hay testimonios de cómo Antonio nuestro compañero Antonio director ejecutivo de nuestra asociación eh luchó fuertemente desde el origen de esta lucha desde el año dos mil cuatro ahí hay testimonios de cómo Antonio creía fielmente que podíamos enfrentar estas empresas claro con las grandes dificultades que eso conllevaba por supuesto porque el camino recorrido no ha sido un camino fácil ha sido un camino con muchas espinas con muchos tropiezos pero con nuestra convicción de que la defensa de los de nuestros territorios debe de prevalecer por sobre todo interés mezquino de corporaciones multinacionales y en este caso específico de empresas transnacionales mineras esa era la convicción de esa es la convicción de nuestro compañero Antonio que hoy por hoy debo decir con franqueza que estamos profundamente consternados porque no sabemos absolutamente nada el estado de salud de nuestros compañeros desde hace más de un mes que los han trasladado a unas celdas penitenciarias en donde no sabemos el estado de salud no sabemos si están vivos o muertos porque aquí se ha vuelto se ha puesto de modo que con frecuencia están sacando muertos de esos penales y eso es preocupante porque lo hemos denunciado hasta la saciedad la arbitrariedad con la que han llevado este caso la fiscalía general de la república ellos mismos dijeron cuando capturaron a los compañeros que los compañeros no iban a ser tratados bajo el régimen de sección sin embargo a tres meses de su captura a más de tres meses porque el 11 de abril de abril cumplieron tres meses a más de tres meses no hay otro indicio que los compañeros siguen siendo tratados igual o peor que un criminal porque ahora la familia no sabe cómo se encuentra el abogado defensor no sabe cómo se encuentra esta situación para nosotros es grave desespera tanto a tal grado que lo peor que nosotros esperamos porque está sucediendo en el país cada vez aquí hay cosas nosotros nos decimos esto es lo peor que ha pasado pero de repente nos nos enfrentamos con cosas peores que vuelven a acontecer o sea que parece parece que en este país la de nunca acabar este estado este gobierno se está comportando con una naturaleza tan tan fuerte de violentar continuamente los derechos humanos de no importarle la vida nosotros consideramos que una persona no debe de ser tratada culpable sin antes ser vencida en juicio y a nuestros compañeros los están tratando como que si ellos fueran culpables de ese crimen que la fiscalía ha fabricado les ha acusado y los tiene presos esa es nuestra preocupación y en más nuestra preocupación se 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 profundiza más cuando hoy nuestra comunidad de santa marca está siendo constantemente vigilada por agentes de la policía que no sabemos de dónde vienen de dónde proceden esta es una situación grave para nuestra comunidad vivimos en incertidumbre por un lado pensando que no sabemos a no tenemos la certeza plena de que nuestros compañeros estén vivos porque nadie los visita la cruz roja internacional hemos acudido a la cruz roja internacional para que a través de ellos puedan eh entrar y no ha sido posible hemos tocado puertas en la procuraduría para la defensa de los derechos humanos y no estamos siendo escuchados que tan criminales son nuestros compañeros para que se les esté tratando de esta forma esta situación para quienes nos siguen deben de conocerla que esta situación para nosotros es grave y preocupante a la vez debo decir pues que que eh bueno hacer el llamado verdad a estar a estar atentos como lo han estado hasta hoy pero que a ejercer mucha más presión este gobierno es difícil difícil pero sabemos que a la presión internacional le tiene mucho miedo entonces nosotros estamos ante una situación digamos que bueno para decir también como cosa esperanzadora también que el trabajo institucional de nuestra organización no ha parado gracias a ese esfuerzo de nuestro compañero Antonio y a esta terquedad de preparar cuadro técnica y políticamente nuestra organización sigue en pie nuestros proyectos se siguen desarrollando con la normalidad pero con nuestros corazones profundamente partidos me quedo hasta aquí porque ya es un poco difícil gracias muchas gracias vidalina sentimos el dolor compartimos este momento tan difícil que está pasando a de santa marta y quiero que sepan que antonio pacheco saúl augusten ribas ortega miguel ángel gámez alejandro leines garcía y pedro antonio ribas leines no están solos santa marta no está sola así es perfectamente gracias vidalina ay qué difícil si escuchar el los retrocesos y lo que implica estos arrestos para la lucha de del agua la prohibición minera y en este contexto tan difícil que nos ha hecho un rasgo rápido quiero invitar ahora a pedro cabezas pedro compañero este lo quiero presentarte eres coordinador de la coalición centroamericana contra la mediría acá fremin y también eres en nuestro digamos liaison coordinador en el salvador que hace el vínculo entre la coalición internacional y la mesa nacional y la sociedad civil en el salvador así que gracias por estar aquí hoy con nosotros nosotras nosotres y quiero que esta situación tan difícil que está pasando en el pueblo salvadoreño y quiero decir que hay muchas noticias saliendo del salvador el salvador está haciendo desde ya más de un año las noticias internacionales con el régimen de emergencia wow con números de apoyo increíble que se ha logrado tener el la tasa más baja de crimen que se ha desmantelado las organizaciones criminales como las maras pero quiero que no no expliques otra versión una versión que muy poca gente quiere ver o no lo sabe nos puedes poner un poco más pedro sobre la situación en el salvador que ha llevado las consecuencias de este estado de emergencia que ya lleva más de un año en impuesta en el salvador como ésta está fragilizando la democracia la pérdida de independencia se ha visto también bajo este régimen de emergencia la incrementación de la persecución de activistas y líderes sociales ahora hasta los periodistas están huyendo del país entonces quiero que nos nos dé un poco más del contexto y lo que significa esto para el trabajo tan importante que tú y tantos compañeros de la mesa de acá freminan lleva adelante en el país adelante pedro no se te escucha no te escuchamos tal vez estás en el en el canal en español maybe my it folks can you help me can others here pedro i'm on the main floor pueden ayudar a pedro ahora se le oye estoy en el canal original y no oigo a pedro me pregunto si pedro estará en otro canal adres que pedro ustedes escuchan a pedro sí o no no pedro estás en el canal original si ahora se oye estoy en el canal inglés bueno voy a hablar en inglés entonces puedes acercar el micrófono masas a la boca no podemos subir si es mejor así sí bueno primero que todo muchas gracias por la invitación y gracias a todos por su presencia es siempre muy difícil hablar después de vida lina porque ella habla con tanta emoción con tanta inteligencia después de ella no tengo nada que decir ella lo ha dicho todo pero voy a hacer de mi mejor la pregunta que usted me hace es muy difícil a responder por un lado porque el salvador pasa por un proceso de retroceso autoritario no es único al en el salvadores para los que conocen un poco lo que está pasando en centroamérica sabrán que hay un proceso en toda la región de gobiernos que están trabajando en contra de las instituciones democráticas están gobernando en alianza con fuerzas armadas con las fuerzas militares muchos son con gobiernos que son realmente familias que gobiernan como gobernan como nicaragua con los artega honduras algunos piensan que honduras es una democracia pero lentamente vemos que el gobierno está adoptando muchas de las políticas autoritarias que han sido utilizadas en el salvador y nicaragua y guatemala es un gobierno caótico entonces está esta tendencia hacia un un élite una una oligarquía muy pequeña de pocas familias que gobierna defendiendo esos intereses aliados siempre con las fuerzas armadas y de manera consistente poniendo e introduciendo una política de desarrollo extractivo controlando siempre los recursos naturales y los ingresos que vienen de esos recursos trabajando con mercados internacionales para enriquecer una pequeña minoría del élite de ese país utilizando los diferentes productos energéticos petróleo gas natural hay una competencia competencia competición entre estas empresas multinacionales para tener acceso a estos productos esos recursos naturales y trabajan muy de cerca con estos gobiernos autoritarios y introduciendo estas políticas eh autoritarias hay muchos canadienses aquí presentes en el webinar sabrán que hay muchas empresas canadienses empresas mineras canadienses presentes en nuestros territorios vidalina habló de todo el trabajo que se ha hecho eh para prohibir a la minería hay una una amenaza muy difícil porque el resto de de los países de centroamérica son también países mineros honduras eh guatemala para darles un ejemplo y algunas cifras algunas estadísticas en guatemala 30% del territorio está abierto para concesiones mineras eh en honduras en honduras 70% del territorio nacional se ha abierto a concesiones mineras y permisos mineros con 209 y en nicaragua hasta 50% del territorio nacional eh está abierto para estos permisos eh de extracción con más de 200 ya otorgados así que estos programas extractivos están eh ya muy presentes y hay mucha presión sobre el gobierno de salvador para adoptar una política semejante eh así se puede generar ingresos fáciles de extracción This extractive economy is partly responsible and one of the reasons why Central American is known as one of the W estaIE esta economía que hace que se conoce region que son muy agresivos contra los defensores ecológicos si uno mira global witness tanto Honduras Nicaragua y Guatemala parecen como los países entre los que tienen el nivel más Asaltos de muertes per cápita de los defensores ambientales y se está volviendo casi en Nuestra América. La pregunta que Laura me hizo es cuál es el contexto que pasó con el gobierno y que ha llevado a este contexto donde los compañeros de Santa Marta fueron arrestados. Entonces, si estamos siguiendo lo que Nayib Bukele ha hecho, todo mundo se ve que Nayib Bukele es un autócrata muy eficaz. Él tomó el favor de poder en junio de 2019. Empezó a mostrar inmediatamente signos de autoritarismo y entonces intereses en tener un control completo del gobierno. Y en ese sentido, todos conocen bien alguno de las pautas de su administración. En febrero de 2020 ocupó la Asamblea Legislativa junto con militares y más tarde en el año, en el contexto de la pandemia, de COVID-19 destruyó una resolución de la parte de la Corte Suprema de Salvo y arrestó a miles de salvadoreños en centros de detención. Que se suponía que era la cuarentena para los que se despechó de COVID-19, pero que no tenía un sistema para determinar quién debería de encontrarse o no. Nos metían ahí y muchas personas fueron detenidos ilegalmente por el gobierno. Y más o menos en ese tiempo empezamos a ver también corrupción en el gobierno. Podemos saber la mala gestión del dinero en la aplicación de las estrategias contra la pandemia, que se volvió parte de la administración del gobierno. Y para evitar el escrutinio sobre la manera de gastar el dinero, lo que hizo el gobierno fue querer poner una reserva sobre todas las informaciones sobre los gastos para la pandemia y también sobre la cantidad de fatalidades que hubo debido a la pandemia. Esta información sigue sin estar disponible. Se volvió durante siete años y si el gobierno está en el pueblo por más de siete años, esa información se va a mantener en secreto y nunca sabremos hasta qué nivel hubo corrupción ni el impacto real de la pandemia en el país. Y más tarde en el año, en 2021, el gobierno tomó el control de la asamblea legislativa y poco después de la ocupada relación con apoyo popular y elección, el gobierno pasó a tomar el control del judicial y en ese proceso despidió al número de los jueces de la Corte Suprema. Un tercio fueron despedidos del sistema judicial y muchos de los jueces eran personas que se conocían como siendo independientes con sus propios propios y que no estaban interesados en apoyar la agenda del gobierno. Entonces, poco a poco, lo que estamos viendo es que el gobierno de Bukele está tomando el control de todas las diferentes instituciones, aún los que se supone que son autónomas, como la Oficina de Derechos Humanos, ahora está dirigido por alguien que apoya el gobierno. El Instituto del Acceso a la Información está también controlado por el gobierno de Bukele. y todas esas instituciones que se supone que deben de controlar lo que puede hacer el gobierno y de darnos un poco de controles sobre lo que han sido ya tomados bajo control. Y como todo el mundo sabe, tenemos un control total de un partido particular, particular y en particular el presidente y una familia que controla todo lo que pasa a nivel político en El Salvador. Eso con el apoyo del ejército, muchas de las diferencias que se tenían originalmente con los partidos de opresión era a nivel de la compra de equipo para el ejército y la policía. Esto era para agrandar el papel del ejército en el país. El próximo signo de lo arbitrario del gobierno es un plan que el gobierno ha aplicado para control la violencia de los pandillas, de los gánceres. Sabemos que en El Salvador había mucha violencia de esta clase y que era uno de los países más violentos del mundo. Entonces, con la aplicación de lo que le llaman el regreso al control, el plan de regreso al control ha podido tratar el problema de manera eficaz, pero basado en violaciones de los derechos humanos. Se considera que 60.000 personas están detenidas. De esos 60.000, las organizaciones de derechos humanos, pones que al menos más de 5.000 quejas de familias de los detenidos en las mismas creaciones. Como Vitalina Diablo, para los camaradas de Santa Marta, a los compañeros de Santa Marta, los abogados de los detenidos no tienen acceso a sus clientes, las familias no tienen acceso a sus familiares. Los que están detenidos no saben si están recibiendo cuidados médicos o no. Ahora hay un proceso donde el gobierno está privatizando los servicios en las cárceles, en las prisiones. Las familias no pueden llevar comida, tienen que pagar 170 dólares por mes por persona para que los detenidos reciban comida. Este es el servicio en las cárceles y no hay ninguna manera que las familias puedan verificar si sus parientes están recibiendo comida o hay atención médica de parte del gobierno. Y hay algunos testimonios que han sido que hay mucha corrupción dentro de ese sistema privado que el gobierno está poniendo en función. Como Laura decía, a pesar de las violaciones del gobierno, de derechos humanos, el gobierno todavía tiene mucho apoyo público. En muchas encuestas dan 90% de apoyo de Búrguer dentro de la población y eso le ha dado suficiente confianza para presentarse de nuevo a la presidencia, a pesar de que en El Salvador las reelecciones contra la Constitución han encontrado manera de que la Corte Suprema justifique justifique la reelección de un presidente. Esa es la última violación del proceso democrático que teníamos con el gobierno de El Salvador. Y lo ha recibido la población con mucho apoyo y yo creo que una de sus debilidades son sus políticas económicas, la economía en El Salvador está en problemas. Hay muchas inflamaciones, como en muchas partes del mundo, pero en El Salvador hay una alta inflamación y muy poco crecimiento económico. El país ha continuado a acumular deuda. Y los comentadores que la asamblea legislativa se reúne para aprobar las pre-políticas que el gobierno que le da a su partido para imponer en la asamblea legislativa. Entonces, cada vez es más y más deuda que se acumula. Cada Tuesday va a haber una ley que el gobierno va a pasar y algún paquete internacional que el gobierno va a pedir de ayuda y que la deuda ha aumentado del 100% del Producto Nacional Bruto del país. Y esa es la razón por la que paramos. Y el Burkett busca maneras de hacer aumentar el acceso a las divisas extranjeras. Y por eso creemos que el gobierno puede abrir el sector de las minas en el país. Hay muchas pruebas. El país en 2021 se reunió al Foro Intergovernmental sobre la Minería Sostenible, que es una organización no gubernamental que se encuentra en Canadá y apoya por el gobierno. Y lo que hacen es que promueven responsabilidad corporativa en el sector de minas en el mundo. Pero vinieron a hacer estudios en Sassar. ¿Para qué tenemos organización de aquí? Que están haciendo estudios sobre la minería sostenible en el Salvador, cuando están prohibidas las minas en Canadá. Entonces, en cabañas ha habido informes de que hay empleados de las compañías mineras que están ofreciendo apoyo para los proyectos de desarrollo social e identificando partes de tierra que son de interés para las minas. Y están ofreciendo alquileres de 10 años, lo cual son muy buenas condiciones para las personas. Y también ha habido testimonios de alcaldes en cabañas cerca de Santa Marta de que se les han llamado a la oficina de los peritos gobiernos y han dicho que viene la industria minera y que deberían de pagarla. Y vienen y nos dicen eso es lo que nos están diciendo. Pero lo que está tratando de imponer el gobierno para dar marcha atrás sobre el plan sobre la minería y abrir un programa de mina. Como nosotros no tenemos ninguna duda que la detención que los cinco defensores de Santa Marta tiene que ver con eso. Tiene que ver con la movilización de las comunidades locales que hasta el momento eran los actores principales en la prohibición de la mina y en la lucha contra las mineras entre 2006 y 2017. Y es por eso que estamos involucrados en esta campaña y trabajamos con los aliados internacionales para empezar a defender los cinco de Santa Marta. Pero no solamente ellos, sino que también hay que denunciar todas las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en El Salvador y evitar que se aplique un programa de minería de nuevo en el país. Muchísimas gracias, Pedro. Es muy alarmante todo lo que acabas de contar. Ha dado el retrato brillante del porqué, que es tan crítico, que todos deberíamos de vigilar e ir atrás de lo que sale en los periódicos y para entender las políticas populistas de Bukele. Sobreyeron que los cinco de Santa Marta no son los únicos defensores del medioambiente y de los derechos humanos en el país. Se han vuelto peligrosos. Quiero decir que no solamente se ha vuelto más peligroso desde el defensor de los derechos humanos y del medioambiente en El Salvador, sino que estamos viendo en la vida real un vacío en la lucha democrática por el país y por la fuerza de ley y porque él está apoyando con mucho apoyo de presentarse de nuevo, a pesar de que eso va en contra de la Constitución. Y aunque gane estas elecciones, en 2024 vamos a tener un dictador de hecho en El Salvador. Es una cosa que es increíble. Entonces, vamos a continuar viendo y toda nuestra soledad y nuestro amor por ustedes y todos los compañeros y compañeras que hacen el trabajo y en los comités para que tengan una vida y para que todos estén en seguridad. También sabemos que es un riesgo para ustedes. Y ahora le voy a invitar a nuestro tercer invitado, el último, pero no el menos, Luis Parada. Muchas gracias. No se olviden de escribir sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Ahora invito a Luis. Gracias por estar aquí, Luis, con nosotros. Eres un abogado internacional. Estamos muy orgullosos de ti porque representaste a El Salvador en el exitoso caso de arbitraje de 2016 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que fue noticia internacional por ser un gran caso David contra Goliat. Espero que abra una película sobre este caso algún día. Estuvimos muy orgullosos y sintiendo ese orgullo. Soy una inmigrante salvadoreña aquí en Canadá. Tengo esta doble identidad, pero su lucha para la soberanía y la vida del pueblo salvadoreño nos inspira mucho y gracias por su liderazgo. Así que, por favor, le damos la bienvenida a nuestro último panelista, Luis Parada. ¿Por qué le invitamos a usted, Luis? Porque tiene usted un punto de vista muy importante. Estamos muy preocupados por el Estado de Derecho, la fragilidad de la democracia en El Salvador, la posibilidad de que regrese la minería, pero también el Acuerdo de Paz de 1992. Entonces, Luis, ¿puedes compartir con nosotros algo del contexto internacional importante para entender la detención de los cinco defensores del agua y sus implicaciones para el Acuerdo de Paz de 1992? ¿Qué significa esto para la comunidad internacional? ¿Qué significa esto para la paz en el mundo también? Así que a usted, Luis, es un placer estar aquí. Conocí a los defensores del agua y específicamente a Antonio Pacheco, el director ejecutivo de Hades, durante este caso de siete años contra la empresa minera canadiense. Y como lo dijo usted, no estoy aquí para hablar de este caso, aunque fue una victoria muy importante para El Salvador. Estoy aquí para hablar del significado de estos arrestos para el Acuerdo de Paz y lo que significa para cualquier acuerdo de paz en el futuro. Así que, ¿qué sabe un abogado de un acuerdo de paz? No mucho necesariamente. Así que no estoy hablando desde un punto de vista jurídico o legal, pero como experiencia, como diplomático salvadoreño en la embajada salvadoreña en Washington durante la negociación del Acuerdo de Paz que acabaron con la guerra civil salvadoreño en 1992. Como lo dijo Vidalina, fue una guerra civil muy sangrienta, muy larga, muy dura, que duró 12 años. 75 mil personas murieron y muchos más habrían muerto si estos acuerdos de paz no se habrían firmado en el 92. Así que cuando estuve trabajando en la embajada en Washington, estábamos negociando estos acuerdos, estábamos recibiendo nueva información todos los meses, las reuniones y las negociaciones durante dos años. No hubo cese de fuego y pude aprender mucho sobre estos acuerdos de paz. Y algunas de las cosas que vi cuando se arrestaron a los defensores del agua hace tres meses, dije, esto es una violación del Acuerdo de Paz. ¿Por qué? Bueno, déjame contarles primero que todo que el Acuerdo de Paz fue negociado entre dos lados que participaron en una guerra, una guerra donde no hubo un lado que ganó y otro que perdió. Por eso fue tan difícil llegar a este acuerdo. Y en la transición de la guerra a la paz y también la transición de un gobierno autoritario de dictadura que empezó en el 79-80 pero que realmente fue una transición hacia la democracia después de la guerra civil. Entonces fue un acuerdo de mucha ambición y con una promesa muy importante que el Estado salvadoreño hizo en el Acuerdo de Paz que fue absolutamente necesario para llegar a la paz. Fue permitir que los combatientes de la FMLN pudiesen rindar sus armas, bajar de las montañas e integrarse en la vida civil, la vida política y ciudadana del país. Y en el capítulo 6 del Acuerdo de Paz hay provisiones y una promesa del gobierno muy explícita, muy clara que el gobierno haría la promoción e incluso aprobar legislación, leyes para que se hiciera esto. Y después de que se firmara el Acuerdo de Paz en la Ciudad de México por la FMLN y el gobierno y por el secretario general de las Naciones Unidas, una semana después la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley de amnistía, una ley de reconciliación nacional que se aplicaba solamente a cometientes de la FMLN y era una amnistía limitada. Solo se acertaban casos que más tarde estarían incluidos en el caso en la Comisión de la Verdad porque los dos partidos en la negociación reconocieron la importancia de reconocer las violaciones de derechos humanos por los dos lados durante la guerra y que estos casos deberían de ir a juicio en los tribunales y la amnistía fue aprobada y por eso la FMLN pudo dar sus armas y hay un informe del secretario general de las Naciones Unidas a la Asamblea General de las Naciones Unidas diciendo que esto fue un acontecimiento muy positivo. Así que cuando vi estos arrestos dije que esto es una violación de esta amnistía pero la gente piensa que la amnistía fue declarada no constitucional por la Corte Suprema de El Salvador pero no ven que hay dos amnistías diferentes la que estoy hablando yo data del año 92 y todavía está vigente todavía existe en el 93 después del informe de la Comisión de la Verdad donde la mayoría de las violaciones fueron atribuidos al ejército de los casos reportados la Asamblea Nacional y el presidente firmaron una nueva amnistía que cubría a todo el mundo sin excepción incluso casos que se encontraban en el informe de de la Comisión de la Verdad entonces esta segunda amnistía fue declarada no constitucional en el 2016 pero esa decisión de la Corte Suprema de El Salvador dice muy claramente que la amnistía del 92 todavía está vigente todavía está presente y hay que respetarla los casos que están en el informe de la Comisión de la Verdad y otros casos que tal vez no están en el informe de la Comisión pero que son de una gravedad tan importante con un impacto tan grande en la sociedad salvadoreña cuando uno mira este caso de los cinco de Santa Marta como los los demás han dicho sin pruebas sin evidencia con muchas irregularidades hay una persona que no es conocido por mucha gente al exterior de la comunidad si uno mira yo tengo el informe de la Comisión de la Verdad he mirado todos los casos que son atribuidos al ejército y al FMLN y no hay ninguno que se acerca ni un poquito de este caso así que este caso que fue el fiscal general que lo está trayendo y lo que no se puede explicar es que el fiscal general su caso su argumento jurídico de lo que yo he visto ni siquiera se refiere a la amnistía del 92 que todavía es vigente solo menciona la amnistía del 93 que fue declarada anticonstitucional pero no menciona la amnistía del 92 así que es una violación no solo de la ley salvadoreña porque la amnistía del 92 todavía es vigente todavía es ley pero también una violación del acuerdo de paz y este acuerdo de paz fue muy difícil a llevarlo a cabo y negociarlo y firmarlo fue muy dificilísimo casi casi no se logró este acuerdo de paz hubo mucha asistencia internacional al gobierno salvadoreño al FMLN la ONU también el secretario general gobierno como el gobierno estadounidense y el gobierno canadiense ayudaron mucho y los cuatro aliados del secretario general Venezuela Colombia México y España así que fue el resultado de un esfuerzo internacional que logró que se acabe esta guerra que duró 12 años lo que el gobierno está haciendo ahora es que está violando una promesa clave que el salvador hizo en ese acuerdo que nos dice esto de lo que podrá hacer el estado salvadoreño en el futuro si ni siquiera se respeta un acuerdo de paz que el gobierno firmó si 30 años después ya no se quiere respetar estas promesas es lo que estamos viendo ahora y aún peor es que este acuerdo de paz que fue firmado también por el secretario general de las Naciones Unidas que significa esto para la credibilidad para la legitimidad de la ONU como negociador que como alguien que ayuda a firmar acuerdos de paz si los combatientes de la FMLN lo habrían sabido en esa época que 30 años más tarde se iba a ignorar las promesas claves del acuerdo de paz nunca habrían dado sus armas y miles de personas más habrían muerto estamos muy preocupados entonces por esta orden internacional que se viola y llegar a la paz por negociaciones es muy importante para la comunidad internacional y para países como Canadá el gobierno de Canadá el gobierno de Estados Unidos el gobierno de México el gobierno de Colombia el gobierno de España y tantos otros países que acompañaron este proceso de paz en El Salvador estos países tienen que levantar sus voces tienen que decir muy claramente al gobierno salvadoreño obligarlo a respetar el acuerdo de paz firmado por un gobierno anterior al nombre del pueblo y del gobierno salvadoreño así que esa es mi preocupación principal en esta situación por lo que he observado y también lo he hecho públicamente y lo he hablado y comunicado con el abogado que está defendiendo a los cinco y espero que se hará una excepción en este caso y que este caso no continúe si estamos en un país con un sistema judicial independiente pero como lo dijo Pedro Cabezas El Salvador no tiene un sistema judicial independiente Neyb Bukele es un dictador que controla todo incluyendo la oficina del fiscal general la oficina y los jueces los magistrados y las cortes así que la comunidad internacional tiene que presionar el gobierno Bukele para que se respete el acuerdo de paz para que se respete la ley internacional también bueno muchas gracias Luis por habernos hablado de la importancia porque es importante que la comunidad internacional esté preocupado el acuerdo de paz salvadoreño fue un modelo que tuvo una influencia en la firma de muchos otros acuerdos de paz en el mundo y es muy triste de ver que después de todo lo que ha vivido El Salvador que el riesgo que hay un riesgo de que este paz duradero en el Salvador no va poder continuar y que el gobierno de Bukele está violando muy claramente sus obligaciones internacionales y el acuerdo de paz me da mucha pena de ver lo que está ocurriendo pero usted lo ha dicho muy claramente necesitamos presión internacional Pedro y Vidalina también nos han recordado que Bukele no se no se quiere ir estamos en una dictadura de facto con la falta de independencia de las otras ramas del gobierno y necesitamos solidaridad internacional estoy contento de que estemos aquí hoy para hablar de todo esto sé que hay muchas preguntas que veo ahí vamos a ver el tiempo que nos queda tenemos tiempo para algunas preguntas pido a Johnny Christie para leer dos o tres de las preguntas y ver quién debería de responder gracias gracias yo voy a ir primero en inglés y luego Christy va a ir en español primero un buen trabajo todos es un trabajo muy bello todos ustedes es fantástico de que estén todos ustedes más de 150 personas que se han unido una pregunta que sobre todo para Luis me para todos de Jeff Sayo mencionaron que es difícil de tener fe en el sistema judicial de salud es que los activistas de Santa Marta y su sabor tienen otra alternativa por ejemplo el sistema interamericano u otro foro internacional y qué formas de presión internacional yo sé que vamos la hora va a pasar de lo que podemos hacer pero qué formas de presión internacional puedan influenciar sea el judicial salvadoreño o la administración Bukele y esto esto es para Luis como asignatorio del acuerdo de paz que ya mencionamos es que las Naciones Unidas podría jugar un papel en ver que se aplique sus este se trata de los otros países que participaron Luis primero pero yo creo que los otros también tendrían algo que añadir gracias Luis después de haber de buena fe tratar de pasar a través de todas las formas legales y jurídicas en el país se debería de llevar a las instancias internacionales como la comisión interamericana por directos humanos y la corte interamericana pero se necesita presión internacional incluso para las Naciones Unidas porque como Laura dijo el acuerdo de paz de Salvador fue el primero donde las Naciones Unidas hubo un papel clave para llegar a un acuerdo el secretario general era el mediador oficial formal y le daba las reuniones mensuales a una persona Álvaro de Soto que él designó especialmente entonces después las Naciones Unidas monitoreó durante un periodo de al menos tres años y medio la aplicación del acuerdo de paz y había informes periódicos que se hacían periódicamente al Consejo de Seguridad y la firma del secretario general de las Naciones Unidas está en el acuerdo de paz mírenlo aquí al final en el centro Boutros Boutros Gali él lo firmó entonces las Naciones Unidas debería de jugar un papel pero para mí las Naciones Unidas y los otros países que ayudaron a que se llegara a este acuerdo de paz debían de meterla a la presión política ahora para que no lleve años de que la Corte Internacional de Derechos Humanos llegue a algo se tendría en el tema de la acción ahora todos nosotros debemos empezar a escribir a nuestros miembros de nuestros congresos de nuestros parlamentos en nuestros países respectivos para pedirles que pongan presión sobre su Ministerio de Relaciones Exteriores o Departamento del Estado que toman medidas y que pongan presión sobre el gobierno que le para que honoren en lo que se está en el Acuerdo de Paz como que cuando un país firma un acuerdo internacional están ligando el país no solamente ese gobierno otro gobierno 10 años después no puede ignorar y completamente violar ese acuerdo eso se llama la responsabilidad internacional el gobierno corriente de El Salvador está violando su palabra la palabra del país la ley el derecho internacional y los acuerdos internacionales es una cosa muy seria aparte de seguir el camino judicial y jurídico debería de ver también el camino de la presión internacional yo creo que a corto plazo va a ser más eficaz muchas gracias Luis como ya no tenemos nuestro tiempo hay una pregunta tan en tanto a qué tan cerca estamos a perder la protección legal en El Salvador frente a la minería metálica y si hay compañías en Norteamérica donde podemos ejercer presión públicamente para frenar los cambios que están que están pasando en El Salvador para frenar la la pérdida de la prohibición de minería metálica gracias gracias Pedro o Vidalina si quieren contestar Vidalina adelante o Pedro creo que se maneja más el ámbito internacional no sé si Pedro tuviera una respuesta más si entendí bien la pregunta es qué tan cerca estamos de que la prohibición en El Salvador sea habría que repetir la pregunta porque no la vi bien es sobre la pregunta Luis yo puedo contestar si quiero repetir la pregunta para ser que estamos de perder la protección de la ley que prohíbe la minería de metales podría suceder en un día el gobierno saca una ley y en un instante podría suceder como dijo Pedro no estuvo suficientemente claro sobre cuán pronto la legislatura actual quitó de manera inconstitucional los cinco jueces de la Cámara Constitucional de la Corte Suprema y el Procurador General eso fue el primer día y ese primer día también de manera anticonstitucional también nombraron a los cinco reemplazos y a un nuevo Procurador General ya estaban listos entre los leales a Bukele y la policía ya estaba ahí ante las casas de los antiguos jueces que quitaron de sus puestos de manera ilegal para que no protestara o podría suceder en un día pero como se dijo correctamente podría suceder en un instante la única cosa que podría parar es que si él sabe que la minería es muy impopular en el Salvador de todo el trabajo de Aves y las organizaciones y llevaron a cabo para educar a la gente y se decía que 80% de las personas en 2017 estaban en contra de la minería de metal porque saben que un pequeño país como El Salvador con 8000 millas cuadradas y más de 6 millones de personas y con un río principal que es el que da el agua para cada mayor patrón las propensidades a tener avalanchas de violación y etcétera sería un desastre ambiental pero podría suceder en un instante solamente decirlo que tal vez en este momento no sería como como bueno para para este presidente puesto que su imagen la está vendiendo muy bien a nivel internacional y también él quiere la reelección o sea él busca la reelección y está como sopesando si una acción de esta naturaleza le puede beneficiar o no a a una posible reelección puesto que la la lucha antiminera acá ha sido una lucha que ha sonado enormemente y una consecuencia le traería si si de manera descarada como decimos perdón el lenguaje si de manera así tan arbitraria o tan abierta implementa ya una ley que permita la minería metálica pensamos nosotros que por eso por el momento que estamos viviendo de ya casi estamos en a las puertas de una nueva elección presidencial posiblemente no no quiera decir nada al respecto aunque los indicios por ejemplo lo último del año pasado de aumentar cuatrocientos cuatro millones cuatro punto cinco millones de dólares es una evidencia clarísima de que quiere reaperturar de nuevo la ley y y lo dice claramente la nota que que sacó la información cuando se aprobó ese presupuesto para para revisar la ley de prohibición de la minería entonces estamos a un paso si el gobierno lo quiere hacer lo hace porque la asamblea legislativa nada más obedece lo que del ejecutivo va nada más así de sencillo bueno muchas gracias Vidalina thank you so much Luis thank you so much Pedro you've really laid de lado ya nos han dado muy bien las explicanes después de conseguir de cerca lo que pasa en el salvador y oímos que las acciones que hay el acuerdo de paz está en peligro podemos reactivar el acceso por las minas y que los defensores icónicos de la justicia en el salvador están detenidos de manera arbitraria hay un llamado claro para una vez más mostrar nuestra solidaridad internacional para que la persona que sepa donde ustedes van podemos organizar y movilizar y tenemos fe en esto y es hora que llamo a mi colega de la iglesia unida de Canadá de darnos un mensaje de esperanza para que no salgamos de aquí desalentados e impotentes entonces qué es lo que va a pasar la semana que viene a Cristina entonces el mensaje de esperanza es con el movimiento en el salvador que ha luchado durante años para tener una prohibición de mineras y ahora estamos llamando también a que se libere a los cinco de Santa Marta y estamos hablando de una semana de acción internacional del 22 al 30 para exigir la libertad de los defensores del agua de Santa Marta hay toda una serie de actividades que se están organizando a través del mundo y voy a compartir simplemente con ustedes algunas de las maneras de involucrarse en los diferentes países entonces yo lo voy a hablar en inglés pero los puntos están traducidos al español en la diapositiva entonces pueden compartir lo que soy yo en esta reunión en este reunión dentro de sus redes sociales pueden organizar un plantón frente a la embajada de salvador o con su lado en su país organizar un evento de redes sociales nosotros podemos dar los mensajes y los objetivos podemos llegar en un evento presencial y pueden hacer un pronunciamiento de solidaridad porque todos los legisladores tienen que estar involucrados para proteger el sub-space entonces queremos que registren tu acción registren tu acción y que se añada al sitio web de la actividad antiminera en San Salvador a la fin de la presentación y de la permanencia tendrán la dirección otras cosas hay mucho que ya está organizado para esta semana vemos conferencia de prensa el 20 de abril en El Salvador en San Salvador en la marcha del agua en el lago Guija el 21 que está en la frontera con Guatemala y San Salvador para seguir el cierre de la mena Sierra Blanco celebración del Día de la Tierra dirigida por Hades y el debate vespertino en Twitter sobre la criminalización de los defensores de la tierra y la amenaza a la minería ya en webinario a través de toda América Central el 26 y el 27 sobre el acuerdo de los derechos ambientales en Centro América en América Central y en las Filipinas a través del mundo entero durante toda la semana a partir de primero va a haber una campaña de redes sociales que pueden seguir Filipin Miserior Partnership y apoyar su campaña de medios de redes sociales mostrando su solidaridad con el Miento en El Salvador porque hay vínculos entre las empresas mineras entre El Salvador y Filipinas en Canadá y son organizaciones entonces hay directo organización a la solidaridad a la declaración de solidaridad multilagracion tienen hasta el 21 de abril el viernes ya podrán ver en los chat más detalles entonces nuestro el tweet hagan el tweet de su apoyo y cartas a los parlamentarios canarios hay un formato de carta que se proporcione que se comporte que pueden utilizar para hacer esto y pueden hacer dones a los fondos para la defensa de los antemate 5 que van a ser transmitidos para el trabajo importante para la liberación de los 5 de los centavos en Estados Unidos CISPES tiene también una carta forma que se pueden hacer para los representantes y a los senadores para orientar también pueden donar a través de COCODA para todos los ciudadanos americanos se les pide que apoyen para contribuir a las necesidades físicas y médicas y el 27 de abril hay una una manifestación ante la embajadora la embajada de Gran Bretaña y Europa 27 de abril va a haber un webinario que cubre todo esto sobre la criminalización de la comunidad de Santa Marta entonces si quieren más información sobre todas las actividades que se van a hacer pueden ir al adres que está internacional guionet la es punto net averiguar más ahí se va a poner al día y pueden organizar sus propios eventos ellos van a registrar sus eventos en documentos de Google pero se van a hacer y se pueden añadir ahí aquí hay algunos artículos sobre para mayor información en inglés si los quieren compartir en sus propias redes se les invite a que se unan a esta movilización global que se hace en apoyo de los cinco de Santa Marta en las próximas semanas fantástico increíble mucho que sepa que va a pasar puede empoderarse y participar en la semana de solidaridad muchas gracias por los vínculos y sigan los aliados internacionales contra las mías y todas las páginas de estar ahí gracias Christy y la Iglesia Unida por este resumen todo lo que está pasado estoy toda embullada por la semana próxima y la diente no estoy hasta antes de ser que se va a quiero hacer dos cosas primero hay que tomar acción si están de acuerdo si están de acuerdo tomar una foto de pantalla para mostrar la pantalla que están ahí si podemos quitarme a mí del centro para que se le puede ver a todos hay más de 150 personas en esta llamada zoom hoy o tomar una foto pongan su cámara si quieren no pueden dejar apagado si quieren si no están pero me gustaría que hiciéramos una foto de pantalla aquí mi equipo tris y el equipo fantástico que está en el apoyo para hacer una foto de pasión 1 2 3 santa marta no está sola santa marta no está sola muchas gracias espero que alguien hizo lo mandaremos mañana y vamos a anunciar la semana de ya oímos lo que tienen que decir tres invitados increíbles oímos el llamado a la acción y ahora lanzamos el día de la tierra y la semana internacional de acción y quiero agradecerles a todos a todas organizaciones que hizo que esto fuera posible y gracias a gracias a los intérpretes daniel y gracias miigwetch seguimos en la lucha el pueblo unido jamás será vencido que viva el salvador y su pueblo y viva thank you ok so i stopped the request